Desde que empezó la pandemia fue evidente el desfase entre el mundo de las estadísticas oficiales sobre muertos y contagiados con el mundo que sistematizan algunos académicos epidemiólogos. Al respecto, Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud Pública, afirmó lo siguiente. En respecto a esas predicciones de los epidemiólogos, muchas veces son erradas. Yo no he visto ninguna de esas proyecciones epidemiológicas hechas para Quito o para cualquier otra ciudad del Ecuador o para el país que sean correctas. Tienen muchos errores y causan un poco de incomodidad, obviamente, a la parte del gobierno que tenemos que defender las pruebas y los datos que son reales, y también a la ciudadanía. Tenemos una serie de indicadores, Estefania. Mire, uno de ellos es el RO, o la tasa de transmisión, el número de transmisión que se hace. Estamos en Pichincha, prácticamente, que hemos vivido una expansión, un brote en estas últimas semanas adicional bajo uno, este momento. Acompaña Daniel Simancas, director del Departamento de Investigación en Salud Pública y Epidemiología de la Universidad UTE. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenny, un placer. En una ocasión anterior, usted se refirió a cómo el gobierno contabiliza a las víctimas de la pandemia. ¿En qué se diferencia el discurso oficial de la realidad? Bueno, el discurso oficial es una política de hacer menos número de pruebas. Si haces menos número de pruebas, vas a tener menos número de casos y vas a poder determinar menos causas de muerte relacionadas a COVID. Entonces, difiere muchísimo y no es cierto que las predicciones de los epidemiólogos no han servido. Nosotros hicimos la predicción, que lo dijimos en este mismo canal, para mediados del mes de mayo y para la primera semana de julio. Él mismo lo ha reconocido que en estas semanas ha habido brotes importantes. Y entonces, el tema no es que discrepe las cifras de la academia con las cifras del Ministerio de Salud, sino que, ¿qué estamos haciendo? Porque los muertos no mienten. Si no quiere creer a las predicciones de la epidemiología, pues entonces vamos al registro civil, donde el exceso de muertes en este momento en el país pasa las 31.000 muertes, 173 cantones con exceso de mortalidad, y hasta lo que va de Quito, tenemos 160% más de muertes que el promedio de los cinco años pasados. Entonces, ¿qué está pasando? Hay menos casos, está controlado. ¿Por qué muere la gente? Esas son las explicaciones que queremos de parte del ministro. En cuanto a las pruebas, no hacemos pruebas. Colombia hace cuatro veces más pruebas por cada mil habitantes. Chile hace diez veces más pruebas por cada mil habitantes. Argentina duplica las pruebas de Ecuador. Si no hacemos pruebas, no tenemos casos. Entonces, hay muchas preguntas que el Ministerio de Salud debería contestar. Y no repetir este mensaje de tranquilidad. La lista de esperas en hospitalización son 99 pacientes esperando una cama. Y 50 pacientes esperando una unidad de cuidado detensivo. Solamente en la capital. ¿Qué pasa con las otras provincias? Entonces, el tema no es de llamar a la calma, a la tranquilidad, de apoyar una gestión que desde el inicio fue una gestión inadecuada, una reacción que fue a destiempo. Y ese menos uno al que hace referencia el ministro, y que sonaría como una cosa buena, como un buen manejo de la pandemia, ¿cómo lo debemos interpretar? No sé de dónde sacó ese dato, pero si uno analiza el reporte que hace el Distrito Metropolitano de Quito a través de la colaboración con varias universidades, incluida la Politécnica Nacional, el R0 se debe analizar por localidades, por barrios, por zonas, y en las zonas rurales de Quito el R0 supera el 2 en la mayoría de cantones. Entonces, no puedes hacer un promedio del R0, además que no deberías hablar del R0, sino del RT, que es la tasa de transmisión en este momento, el R0 es de al inicio tan solo. Entonces, estamos superando el 1.6 en Quito, y en varios cantones estamos superando 2, 3, incluso 4% en sectores como Pacto, en sectores rurales de Pichincha. Llama la atención este dato que nos da el ministro. Obviamente, el RT es un indicador muy bueno, si fuese cierto, pero las cifras, si no haces pruebas, no puedes saber la tasa de contagio. Si no vas a las casas, si no rasteas a los contactos, si no aislas a los enfermos, es imposible que sepas cuánta gente se está contagiando. Doctor Simancas, hace unos tres meses, a raíz de la catástrofe sanitaria de Guayaquil, el presidente Lenín Moreno expresó su disconformidad con las cifras que diariamente publica el COE Nacional, y ofreció transparentarlas porque en vez de apaciguar a la ciudadanía hacían perder credibilidad al gobierno. ¿De ese tiempo hacia acá se transparentaron las cifras o estamos ante otro ofrecimiento incumplido? No se han transparentado, siguen apareciendo las famosas pruebas rápidas que no sirven para diagnóstico, sigue apareciendo la misma metodología, no se ha cambiado absolutamente en nada, y obviamente tenemos que cada vez hacemos menos pruebas diagnósticas de acuerdo al número de casos que tenemos. Entonces las cifras, muy difícil para los académicos, para la universidad, utilizar estas cifras, y ante eso es lo que tenemos que hacer, proyecciones matemáticas, intentando tan solo, son proyecciones, no es la realidad. Él habla de una realidad, no sé en qué realidad vive, pero lastimosamente tenemos que proyectar matemáticamente para ayudar a la toma de decisiones futuras, no para que se cumplan las predicciones, sino todo lo contrario, para que no se cumplan nuestras predicciones de nuevos brotes. Entonces, fuese genial que todas las predicciones de epidemiólogos estuvieran en rara. De eso se trata, de que se tomen las decisiones para que no haya nuevos rebrotes. Doctor Simancas, ¿cómo obtiene sus cifras el Centro de Investigación Epidemiológica de la UTE? ¿Y qué es lo que las hace más confiables? Nosotros utilizamos un modelo CEIR, no es un invento de la UTE, es en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, del centro que hace los modelamientos matemáticos para todo el mundo, para las epidemias. Entonces, estos modelos obviamente pueden ajustarse, utiliza la población susceptible de contagiarse, utiliza la disponibilidad de camas de cuidado intensivo, de hospitalización. Son varias variables que nos ayudan a nosotros a pronosticar. No es del conteo diario de casos como se pretende. El conteo diario de casos tiene un retraso de dos hasta tres semanas por el represamiento de pruebas, por la falta de respuesta rápida ante un diagnóstico. Y la gente tiene que entender, si a uno le hacen una prueba, pues tiene que esperar cinco o seis días para que le den el resultado y eso no ayuda a la vigilancia epidemiológica. Doctor, según las investigaciones realizadas y los respectivos modelos matemáticos, y tomando en cuenta el último feriado, ¿habrá rebrotes en Quito y en Guayaquil? Si nos dan el dato exacto de cuánta gente se movilizó, nosotros podremos hacer una estimación. Lo más probable es que mientras más gente se mueva, se movilice, hay más riesgo de contagio. Esperaremos que las muertes sigan incrementando, que es el único indicador duro que tenemos, porque las cifras del ministerio no nos ayudan mucho para las predicciones. Daniel Simancas, director del Departamento de Investigación de la Universidad UTE, gracias por acompañarnos hoy en contacto directo. Una pausa y volvemos. Buenas tardes. Gracias por ver el video.